Triunfos y agonías, instituto eres mi vida, te quiero gloria. Te quiero gloria. Me siento invencible contigo, eres mi bandera, mi escudo, mi raza, mi pasión, mi vida entera. Y te llevaré conmigo. Hasta el último respiro, me voy a jugar el alma. Hasta el último latido, hasta el último reto. Me haces perder la razón. Me haces perder la razón. Le das alegría a mi vida, paz clavada en mi corazón. Tengo el alma comprometida, eres mi bandera. Mi escudo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le veo a usted? Bienvenido a nuestro bar, como todos los miércoles, con la información del Instituto Atlético Central Córdoba. Hoy con la excusa de que no está presente Mamadera Nelly, como todos los miércoles, porque ha tenido un problema personal. Pero sí, como lo habíamos anticipado y lo habíamos prometido, hoy le vamos a hacer un homenaje a, así como lo hicimos la semana pasada con Julio Charini, a uno de los referentes que tiene el Instituto, uno de los líderes, a uno de las personas más queridas por los hinchas de la gloria. Me estoy refiriendo a Raúl Damián. Y Raúl, como te va, gracias por estar aquí en nuestro bar. Gracias, Marcelo, a vos por la invitación y por este programa. Te agradezco de corazón. Bueno, Raúl, la intención es un poco repasar no solamente tu vida deportiva, sino también lo que es Raúl Damián como ser humano, como papá, como amigo. Pero, ¿cuándo dijiste, quiero ser jugador de fútbol? De chiquito ya tenías esa mentalidad, esa fuerza, o sea, decís, bueno, quiero ser jugador, o era más un juego. Sí, como todo chico, uno quiere jugar y sueña con algún día jugar en primera. Después, a medida que fueron pasando los años, llegar a Neubel y, bueno, sí, uno ya empieza a pensar más, tomarlo como una profesión e intentar poder llegar a primera y poder hacer una carrera en esto. Y, bueno, con los años cada uno más se va metiendo en el fútbol e intentando llegar a jugar en primera. En Roldán, tu pueblo natal, ¿ya empezaste a jugar tus primeros pasos? Sí, sí, en Roldán, San Lorenzo de Roldán. Ahí empezamos a los cuatro años, íbamos con mis dos hermanos más grandes, Marcelo y Edgardo. Y, bueno, ahí empezábamos a jugar, a divertirnos con la pelota. Y, bueno, como te decía antes, después ya con 12 años fui a Neubels y ahí... ¿Ese es San Lorenzo? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que traté de buscarte? Tenemos una producción, después te vamos a decir cómo fue la producción de este programa. ¿Sos el que está al lado del entrenador? No, 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 abajo, con la mano en la pelota. Ah, ¿el flequillito? Sí, sí. Estás rubio ahí. Y tenés un pelo más claro, sí. Mirá vos, eso es, los primeras... ¿De qué jugabas? ¿Siempre de lateral? Ahí en Babi jugaba de cinco, jugaba de volante central. ¿Volante central? Sí. ¿Eras un volante hábil o con las características de marcador fuerte? Hábil no fui nunca. Eso ya es... Eso ya es Neubels. Neubels. Es el entrenador, es Claudio Viva. Ah, mirá vos. El que está al lado es Torrentes, que también es entrenador. Sí, sí, señor. Que fue traigo de Neubels también, de libertad. ¿Tuviste libertad a él o no? A Torrentes. No, no lo tuve, no, en libertad no, yo ya me había venido. ¿A qué edad te fuiste, muy jovencito? Sí, 12 años. Fui en un partido, Neubels vino a jugar con San Lorenzo en el pueblo y, bueno, en ese momento estaba Claudio en lo que era inferior de Neubels y, bueno, él me ve, habla con mi padre para que empiece a ir a entrenar y, bueno, ahí empecé a ir tres veces por semana a Rosario a Neubels y al año siguiente ya arranqué en inferiores, ya más seriamente. Roldán está cerca de, o sea, ¿residías o te fuiste a vivir a Rosario? No, 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 estamos a 25 kilómetros, sí. No, no, siempre iba a entrenar y volvía. Junto con, en ese caso, Mateo, Diego, que está en Neubels, empezamos juntos y, bueno, juntos íbamos a entrenar y volvíamos, o sea, en colectivo, a veces nos llevaban algunos de los padres, pero siempre volviendo al pueblo. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, cuando regresemos ya nos vamos a ir metiendo más, con más tape, con más imágenes, porque tenemos mucho acá para mostrarte sobre la trayectoria de Raúl Damián. Ah, te cuento, la camiseta que ves acá la vamos a sortear en el día de hoy, en el último bloque, porque, como lo habíamos anticipado, es el último miércoles del mes de mayo, último programa, por lo que al finalizar el programa, a través de nuestro Facebook te podés anotar, ya hay más de mil, en serio, más de mil personas anotadas. El Bar de la Gloria TV, nos vamos a una pausa, cuando regresemos tenemos mucho más acá con Damián. Divisiones inferiores, sí, antes de la pausa, el partido con los chicos, con Independiente, esta es la cuarta división de AFA, penal para la Gloria, va César Lamba, y pone el partido 1-0 para Instituto, después Instituto no pudo aguantarlo en el segundo tiempo, y va a venir el empate del rojo, 1-1 terminó este partido, a través de esta jugada, para el resultado final, entonces, en cuarta división, Instituto 1, Independiente 1. Parece que hay algo nuevo entre nosotros, diferente, distinto. Brava, un nuevo concepto en motos. Brava es nevada, es alpina, es altino. Con todo el respaldo de una marca que quiere hacer historia. Brava, un nuevo concepto en motos. Brava, hay algo nuevo en las calles. A la hora de construir, exija calidad. Elija Bloques Corseblock y Viguetas Corsepred. Productos de Corblock, Bloques Corseblog. Y Viguetas Corsepred, calidad concreta. Semborán, seguros y servicios. Representamos a las mejores aseguradoras. Seguro de auto, casas y comercios. A empresas y negocios, garantizamos reducir los costos actuales de su ART. Más de 40 años comprometidos con la tranquilidad de nuestros clientes. Juan Bejusto, 2327, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 0351-155-9081-22 y 155-5015-94. Madera Sucre cumple 20 años. 20 años de trabajo fecundo. 20 años de seriedad profesional. 20 años buscando la excelencia. Gracias a todos por elegirnos. Madera Sucre, docentes argentinos 6600, Barrio Los Robles. Telefax 0351-484-7044. Madera Sucre, un estilo con marca propia. 20 años en el mercado avala nuestra calidad. Veterinaria Alfa, atención líder en felicidad animal. Consultas, vacunas, cirugía general y traumatología. Peluquería, pensionado, guardería. Parravicini 2486, Barrio Centroamérica. Teléfono 470-1190. Lavandería Reina, calidad, rapidez y seriedad. Retiro y envío a domicilio sin cargo. Avenida Capdevila 68, Barrio Ayacucho. Teléfono 438-1183 y 153-696983. Hola Joaquín, otra retornable. Cada vez son más las mamás que vienen a buscar la mejor manera de juntar a la familia a la hora de comer y llevar más conversaciones, reencuentros, nuevos juegos, más alegrías. ¿Cabe todo en una botella? Y cada vez son más las que descubren que con los retornables de Coca-Cola pueden llevar felicidad a la mesa todos los días. Coca-Cola, las comidas mejor juntas. Crol, Academia de Natación y Gimnasio. Un estilo diferente, natural, seguro y confiable. Dos piletas cubiertas. Gimnasio con aparatos de última generación. Buceo, musculación. Crol, La Rioja 841, Córdoba. Megaeventos de Marcelo Galdi. Trofeos, medallas, plaquetas, distinciones especiales. San Jerónimo 426. Teléfonos 425-3766 y 421-6894. Este es un homenaje de Quilmes a los puntos de encuentro. A esas esquinas mágicas parecidas a todas, pero iguales a ninguna. ¿Qué tendrán esos lugares que no tienen otros? ¿Por qué los elegimos? ¿Qué tienen Santa Fe y Callao que no tengan Callao y Arenales? ¿Por qué nos encontramos en el obelisco y no en el monumento de los españoles? ¿Por qué nos junta Primera Junta? ¿Por qué en el kilómetro 113 y no en el 115? ¿Por qué debajo de una autopista o a los costados de una ruta? ¿Por qué acá o acá y no acá o acá? ¿Por qué en una esquina y no en mitad de cuadra? ¿Por qué en esta casa y no en otra? ¿Por qué en esta galería y en esta plaza? ¿Sabés por qué? Porque los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Muchas veces en mesitas para cuatro donde entran ocho. Y siempre, y desde siempre, alrededor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. En Tarjeta Naranja, a nuestros clientes los tratamos como amigos. Y como somos amigos, te damos 15% de descuento y cuotas todos los martes en las mejores marcas de hogar, indumentaria y calzado. 15% de descuento. Los martes financieramente incorrectos de Tarjeta Naranja. GB Automotores de Gabriel Blanes, línea Ford y Renault 0 kilómetro, usados multimarca. Avenida Armada Argentina 556, teléfono 486-3967. Bueno, continuamos aquí en nuestro bar, continuamos hablando con Raúl. Raúl, tu familia está compuesta por tu esposa. Mi señora María Florencia. Josefina, de la nena más grande que tiene seis. Tomás, cuatro. Y le ando dando vueltas. Y Santino, una... Sí, está con sueño. Y Santino, un año y dos meses. ¿Le decías que Tomás quiere ser arquero por Julio? Sí, ya le dije a Julio, está haciendo un lío. Y los chicos hoy quieren ser todo Charini, ¿no? Así que él dice que quiere atajar, quiere ser como Julio. Y bueno, habrá que juegue al fútbol. ¿Sí, le gusta? Sí, le gusta, va contento y bueno. Ahora quiere ser arquero, bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa. Por ahí hay que regalarme una camiseta número 4 para insistirle que se la ponga y... Sí, pobrecito, la 4, bueno, para irle un número un poquito más alto. ¿Cuándo me decías que te diste cuenta que tu puesto era el lateral derecho? No, bueno, cuando ya fui a Newell's, de a poquito me fueron acomodando ahí por el costado. Primero un poquito más adelante de 8, pero al poco tiempo empecé ya de lateral. Y bueno, si bien a veces en inferiores jugaba por izquierda también, lateral por izquierda, generalmente o la mayor parte de las inferiores le dice que como lateral derecho. Y bueno, de ahí ya arrancamos. ¿Cuánto vale tu familia en lo que vos sos hoy, como jugador, como persona? ¿Cuánto te acompañó, cuánto...? Y todo, todo. Al principio yo siempre cuento que sufría mucho el fútbol. Sufría cuando las cosas salían mal, cuando uno tenía un mal partido. Y bueno, llegaba a casa y mi señora me tenía que aguantar ahí, capaz que no le hablaba por un día. Hasta que nacieron mis hijos y ahí es como que hice un clic, me di cuenta de que hay cosas más importantes. Indudablemente uno siempre trata de hacerlo mejor, de dejar todo. Pero bueno, empezarle el valor que realmente se merece el fútbol y el valor que realmente tiene la familia. Entonces ahí me di cuenta y empecé a disfrutar un poco más de jugar al fútbol. Y bueno, ellos indudablemente han estado en los momentos lindos, en momentos difíciles y bueno. Y están. Y siguen estando seguros. Así es. Vamos a ver qué dice María Florencia, tu esposa. Aquí en nuestro bar. A la hora de construir, exija calidad. Elija Bloques Corsebloc y Viguetas Corsebred. Productos de Corbloc, Bloques Corsebloc y Viguetas Corsebred. Calidad concreta. Bueno, con Raúl estamos juntos desde el 99. Y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, me sigue sorprendiendo día a día, su honestidad, su compromiso con lo que hace, con lo que él piensa, con su familia. Es una persona que se entrega al 100% en todo lo que hace y es un papá excelente, súper dedicado. Trata de pasar el tiempo libre que tiene con nosotros, con su familia, con los amigos, haciendo cosas simples como ir al parque, juntarnos a tomar un mate, andar en bicicleta. Y nada de eso, que es muy considerado con nosotros y, bueno, que lo amamos un montón. Con el paso de los años se ha ido aprendiendo un poco eso. Al principio venía muy mal, no se podía ni hablar, no dormía la noche cuando le iba mal. Por esto que te digo que siempre se compromete tanto con lo que hace, que cuando no le salen las cosas, como que se pone muy mal. Y con la familia y los chicos, si bien se pone mal, ha ido aprendiendo como a manejar un poquito ese tipo de situaciones. Y si bien se lo nota mal, sabe por ahí como dar cierto corte para poder estar con los chicos, jugar y hacer otro tipo de actividades. Que antes a lo mejor no, si le iba mal no salía a ningún lado, se frustraba. Y ahora como que le afecta muchísimo, pero como que aprendió a sobrellevarlo. Esto es una parte, lo que decías vos, ¿no? Que al principio era por ahí no soportar derrotas o no soportar mal los momentos y ir cambiando con el tiempo. Como nos pasa a todos, la experiencia te va ubicando. Sí, 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 indudablemente uno va aprendiendo a dar el valor justo a las cosas. Si bien duele, lógicamente como nos pasa a todos cuando las cosas no vienen bien. Yo creo que si este año me hubiera pasado en otra etapa de mi carrera, no sé cómo lo habría sobrellevado. Este, gracias a Dios me tocó en una etapa final de mi carrera y bueno, uno sabe... Más control, ¿no? Sí, controlar lo mejor. Este, pero bueno, es una verdad lo que dice mi señora de intento comprometerme con las cosas lo más que puedo. Y bueno, a veces uno no sabe o no supe en su momento manejarlo. Y bueno, con los años he aprendido y yo digo que el nacimiento de mis hijos es como que me ayudaron muchísimo a crecer. Bueno, vamos a ver qué opina más gente, más personas de Raúl. Bueno, Raúl, para mí no sos un compañero, sos un hermano. La venimos peleando juntos, luchando ante esto, ante muchas cosas, pero bueno. Hoy estoy dolido porque perdí un partido, pero te decía lo mejor, sos una gran persona, sos una profesional. Y ojalá que el instituto te trate y te dé todo lo que te merece. Amigo, un abrazo grande. Como persona, un gran, excelente persona, excelente capitán, la verdad que sin palabras, él siempre está, es un referente positivo, siempre te está alentando. La verdad que, como te dije recién, sin palabras, es una gran persona, la verdad, vale oro, Raúl. La verdad, muy contento de tenerlo en el plantel y todos los días se aprende algo nuevo cuando está con él, ¿no? Y bueno, Raúl, espero que estés bien y la verdad que sos un ejemplo de vida, ¿no? Bueno, yo creo que un amigo como Julio y un pibe que sé que los ha ayudado mucho, que sos un sostén para muchos de los pibes, de las divisiones inferiores que van asomando y por ahí guiarlos en esto, no solamente en el fútbol, sino también en la vida, ¿no? Porque el jugador de fútbol, por ahí, las cosas le vienen muy rápido y hay que saber estar equilibrado. Sí, primero, a Julio, qué decir de Julio, ¿no? Tipazo, tipo que si alguien se merece, todo lo bueno que le pasa es él. Dentro de la cancha no hay palabras para expresar lo que le hace, ya está todo dicho. Pero sí, fuera de la cancha es increíble. Peleamos juntos, dice. Sí, la verdad que sí. Da la sensación como que los dos tratan y... Sí, sí, indudablemente este año la verdad que nos fuimos apoyando entre los dos, momentos difíciles. Por ahí estaba más caído yo y siempre estaba él ahí a la par, empujando. Y cuando por ahí le faltaban fuerzas a él, intenté yo también empujar, intentar cambiar el rumbo. Y yo creo que resumir, hablar de Julio, resumir simplemente en eso, que se merece cada cosa buena que le está pasando, que le pasa. La verdad se la merece, se la merece y ojalá que su carrera siga en ascenso. Va a ser un dolor muy grande que se vaya, pero honestamente se merece seguir creciendo y bueno, seguramente va a llegar muchísimo más lejos y ojalá lo podamos ver en la selección porque creo que... No, no tiene techo todavía. Sí, sí, yo creo que tiene futuro de selección no muy lejano. Maxi, como pibe. Y Maxi, un chico al cual quiero muchísimo, él lo sabe. Siempre intento ayudarlos. Aconsejarlos. Sí, humildemente, decirles lo que a mí me parece que por ahí está bien o está mal, pero siempre del respeto y del aprecio con todos los chicos. Y creo que si es algo que me va a quedar es eso, que creo que los chicos me escuchan y me respetan y bueno, eso me deja muy tranquilo, que por lo menos como persona algo voy a dejar el día que me vaya. Vamos a repasar un poquito, vamos a tratar de meternos un poquito fuera de la emoción y compensando tu carrera en NULS con un equipo... ¿en qué año, Raúl? Y eso habrá sido en 99. ¿Tuviste cuántos años? ¿Hasta el 2000? Hasta el 2002. Hasta el 2002. Jugadores para que la gente se ubique. Ahí lo vemos el... ¿Cómo se llamaba el...? Saldana. Saldana. Julio Saldana. Fernando Crosa, Cristian Gravisky. ¿Saliste campeón con NULS? No. ¿No? No, yo me fui en el 2002, NULS salió campeón en el 2004. Claro, con el burrito, con todo, ¿no es cierto? Sí, me fui a Independiente en el 2002 y ahí sí pude salir campeón. Bueno, vamos a pasar a la próxima foto de una trayectoria futbolística que comenzó, como decías, muy joven y después este equipo que salió campeón. Sí, equipo increíble. Tenía la suerte de, en el momento que se desgarra, se lesiona Cerri, Cerrizuela, poder jugar un par de partidos y, bueno, increíble lo que era ese equipo. Luego Insúa, Milito, Pichi Franco. Sí, Pichi con Cholo Guiñazú, Cholo un hermano. Tuviste compañero en Paraguay también. Sí, lo tuve en Neubel, en Independiente, en Libertad, sí, hicimos gran parte. Acá está, Libertad, que te vas de Independiente, ¿partís para Libertad? En el 2004, sí. También tenés la suerte de ser campeón, te ha dado muchos títulos el fondo. Sí, gracias a Dios. En Libertad en el 2006 fuimos campeón y en el 2007 también. Ahí estaba el Tata Martino, ¿cómo está? En el 2006, sí. Sí. Con el Tata en el 2006, ahí estaba Javier Villarreal, no se alcanza a ver bien. Sí, señor, está sobre la izquierda, ahí se lo ve mejor. Sobre la derecha está Guiñazú. Guiñazú, Pablito Garnier. Garnier, sí, señor. Un gran equipo, fuimos campeón en el torneo local en el 2006, llegamos a semifinales de Copa Libertadores. Ahí estás con Pablo. Ahí está, sí, uno de los viajes por Copa, seguramente. ¿Tenés contacto con ellos? Sí, continuamente, sí, sí, con el Cholo hace un ratito. Está en el Inter, ¿no? Hoy está en Libertad otra vez. En Libertad otra vez, sí, señor. Bueno, ahí está. Ahí está. Mirá esa melena de Guiñazú. Sí, sí. Había vuelto hacia poquito de Rusia y había llegado a Libertad con el pelo largo. Está bien. Después del paso de Paraguay, ¿San Martín? Vuelvo a San Martín en el 2008. ¿2008? ¿Ahí lográs algún ascenso con San Martín? No, no, ahí estuvimos, estuve dos años y no, estuvimos cerca en el segundo año y no se pudo dar. Estás con Sánchez, veo, compañero. Sí, sí, con el flaco estuvimos, los dos años que estuve en San Juan, el flaco estuvo. Bueno, esto es un poco, por ahí, ¿no? Lo que tiene un jugador de fútbol, ¿no? Raúl, esto de no hacer pie en algún lugar, esto de viajar, de cambiar de culturas, de cambiar de países, de alimentos, los chicos, que por ahí el colegio. Sí, sí, es la verdad que el sacrificio que hace la familia también, siguiéndolo a uno a todos lados. He tenido la suerte también de, en los clubes que he estado, he estado siempre más de un año. Pero sí, indudablemente, más cuando uno ya tiene hijos y el cambiarlos, la verdad que cuesta y bueno. Bueno, pero sin ello uno no podría haber hecho la carrera, por lo menos, que hice. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, pero antes también te vamos a mostrar los goles de la quinta división del Instituto Atlético Central Córdoba, que empató 2 a 2 con Independiente, que empezó ganando. 1 a 0, en la primera etapa con este tanto. Pero la gloria, en la segunda etapa, ya lo vamos a ver con un lindo gol, con un lindo gol de Facundo Castelli. Pibes que quieren cancha, que piden, que la domina, que se da vuelta, que pone el 1 a 1. Ahí vemos la reiteración del gol en este equipo donde también juega Facundo Poncio, que no jugó porque formó parte de la primera del banco, que debutó con la primera de Instituto. Le mandamos un abrazo muy grande a Facundo y también a Maxi Morales, pibes que piden oportunidades. Pero Independiente, tras este remate, se pone 2 a 1. Remate de larga distancia que descoloca al arquero. Y cuando quedaba nada, porque el árbitro había dado 3 minutos. Última pelota. ¿Qué se hace? Se la tira al área. El cabezazo para la aparición de Mare. Y a cobrar. Empató el partido de Instituto a través de Ignacio Mare. Otro pide que ha debutado, que también tuvo su oportunidad y que pide cancha. Ahí está, ¿verdad? Lo que mandan los libros en la última pelota y que ponen en el área. Segunda opción también para Mare. 2 a 2, resultado final de la quinta división. Parece que hay algo nuevo entre nosotros. Diferente, distinto. Brava, un nuevo concepto en motos. Brava, es nevada. Es alpina. Es altino. Con todo el respaldo de una marca que quiere hacer historia. Brava, un nuevo concepto en motos. Brava. Hay algo nuevo en las calles. El Calchaquí. Empanadas salteñas, humita, tamales, huachalocro, cazuelas de mondongo y de picante pollo. Urquiza 2426, Alta Córdoba. Teléfono 0351-472-7540. A la hora de construir, exija calidad. Elija Bloques Corsebloc y Viguetas Corsebred. Productos de Corbloc, Bloques Corsebloc y Viguetas Corsebred. Calidad concreta. Madera Sucre cumple 20 años. 20 años de trabajo fecundo. 20 años de seriedad profesional. 20 años buscando la excelencia. Gracias a todos por elegirnos. Madera Sucre. Docentes Argentinos 6600 Barrio Los Robles. Telefax 0351-484-7044. Madera Sucre. Un estilo con marca propia. 20 años en el mercado avala nuestra calidad. Lavandería Reina, calidad, rapidez y seriedad. Retiro y envío a domicilio sin cargo. Avenida Capdevila 68, Barrio Achacucho. Teléfono 438-1183 y 153-696983. Señor taxista, súmese a Rumbo Taxi. Mayor seguridad, mejores beneficios, talleres propios, convenios con empresas, pago mensual, asesoramiento contable y legal para choferes. Primer mes gratis. Rumbo Taxi 461-6161-6161. La misma filosofía, una nueva imagen, URG. Urgencias 435-1111. Una empresa OSDE. Mega eventos de Marcelo Galdi. Trofeos, medallas, plaquetas, distinciones especiales. San Jerónimo 426, teléfonos 425-3766 y 421-6894. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conocé nuestros productos en www.limplast.com.ar 32 nuevos camiones, 20 camionetas y utilitarios. Dos barredoras mecánicas de última generación. Invertimos en Córdoba. En tu ciudad. En la nuestra. Cotreco. Ciudad limpia. Ciudad mejor. Ciudad mejor. Bueno, Raúl, seguimos recorriendo. Después, Instituto. Ya se conviva, te trae. Sí, sí. Cuando llega a Viva, me llama y me dice la posibilidad de poder venir. Y, bueno, hablamos en ese momento con mi señora. Y no lo dudamos. Estábamos en San Juan y, bueno, tomamos la decisión de venir a Instituto. Y la verdad que no me arrepiento en absoluto. Bueno, ¿te acuerdas del primer gol que hiciste en Instituto? Sí. Sí, me acuerdo. En Tucumán, tercera fecha. Ganamos 2 a 1. El segundo lo hizo el Tano, el Gliardi. Sí. De cabeza, una jugada que habíamos preparado en esa semana con Vivas y, bueno, un corne. Y la pelota viene de un corne por un penal que le atajan al rival, si te acuerdas. Sí, ganamos el penal y en ese corne Martín Zapata lo patea y la verdad que la tiró bárbaro para que pueda entrar. Yo entraba de... Bueno, lo vemos. Lo vemos al gol de Raúl. Semborán, seguros y servicios. Representamos a las mejores aseguradoras. Seguro de auto, casas y comercios. A empresas y negocios garantizamos reducir los costos actuales de su ART. Más de 40 años comprometidos con la tranquilidad de nuestros clientes. Juan B. Justo, 2327, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 0351-155-9081-22 y 155-5015-94. Fuerte tuyo la cabeza, ¿no? Ahí está, reuníamos, ¿no? Sí. Tenés varios goles de cabeza. No soy muy alto, pero sí, intento llegar a la carrera y poder cabecear. Y, bueno, gracias a Dios he hecho algunos goles. Así es. El primero en el instituto, ¿cuánto llevas? Nueve. Nueve goles. Nueve goles. Nueve goles también. Yo, recordando, de cabeza, central, ¿le hiciste uno? A central, a Ferro. Sí. Caballito. Sí, señor. Bueno, el otro... Merlo. No, Merlo, en medio chilena. No, Merlo de chilena. Ese gol, Merlo nos apunta, Manuel. Con la CAI, fue... Sí. No, de cabeza fueron esos, porque después lo... Pero tenés varias apariciones de cabezas. Es decir, sos un tipo que se trabaja durante la semana con pelotas preparadas para que Damiani intervenga en la jugada. Sí, sí. Sí, tratamos de que salgan y poder llegar y, sobre todo, como te decía, a la carrera, porque, bueno, no soy muy alto y por ahí, por estatura no puedo ganar. Pero sí, trato de anticipar y llegar lanzado como para poder llegar primero a la pelota. Bueno, te vamos a empezar a dar los regalos para después no dártelos todos juntos. Esto, después si lo podés tomar, dice Raulo, gracias por los 102 partidos, porque te lleva 102 en instituto. Es de, gracias a Javier, este, de Ceramiquería, que, ahí está. Vemos. Muchísimas gracias. Vamos a poner acá, después te lo llevas. Muchas gracias. Y después un mate de Mate y Compañía de instituto, para que le gusten unos lindos mates en la concentración. Pulito también se llevó uno, así que, este, también son tuyos. Le agradecimiento solamente a Javier y a Mate y Compañía también por los regalos que nos dan para Raulo. Muchísimas gracias. El gol de la CAI, lo revivimos también. Partido, este... Raro. Raro, ¿no? Rarísimo por el viento, pero lo revivimos. Madera Sucre cumple 20 años. 20 años de trabajo fecundo. 20 años de seriedad profesional. 20 años buscando la excelencia. Gracias a todos por elegirnos. Madera Sucre. Docentes Argentinos 6600 Barrio Los Robles. Telefax 0351 484 7044. Madera Sucre. Un estilo con marca propia. 20 años en el mercado avalan nuestra calidad. Se hace difícil, ¿no? Jugar ahí centro de... Luquita Godoy. Luquita Godoy. Sí, señor. La aparición por derecha. ¿Este fue el empate? No, ganamos 1-0 ese partido. Ganamos 1-0, sí, señor. Con gol tuyo. En un partido durísimo donde el loco sacaba y la pelota le volvía. Increíble, increíble el viento que hubo ese día. Muy raro jugar un partido así. La verdad que no me había pasado nunca y no creo que me vuelva a pasar. Bueno, ahí está uno de los nueve goles que hizo Raúl aquí en La Gloria. Raúl, ¿qué cosas no te gustan del fútbol en general? No hablemos de instituto ni de un caso. En general, ¿qué cosas decís? Esto del fútbol no me gusta. Y hay muchas cosas ingratas en el fútbol. Que se hable a veces de un compañero, que sigan cosas que por ahí no son ciertas. A veces esas cosas duelen. ¿Esas cosas duelen? Sí. Sí. Porque... ¿Cómo surgen esas cosas? Se instalan comentarios que no son reales, que... Y a veces después ya es muy difícil poder... Salir de ahí. Desmentir o frenar esa bola que se arma. Y a veces no son justas. Y bueno, esas cosas creo que el fútbol tiene y es ingrato. El instituto del año pasado, que fue excelente, ¿no? El espectáculo. Hay... Yo creo que tengo 700 versiones de por qué no se ascendió. ¿Esa es una de las tantas cosas que se tiran también? Sí. Por eso digo, ¿no? Un equipo que... Que honestamente... Un grupo, diríamos que... Se merecía ascender. Sí fallamos en el partido que quizás no teníamos que fallar. Eso es una realidad. Nos va a doler muchísimo, mucho tiempo. Pero hasta ahí, ¿no? Hay que buscar el fantasma donde no lo hay. Y creer que ese grupo se brindó por completo. Y estaba muy comprometido con la institución, con el instituto. Y bueno, por eso digo que duele mucho más que no lo hayamos podido coronar como creo que nos merecíamos. No puedo no preguntarte sobre este presente. Por ahí, porque sos uno de los referentes, que pusiste la cara, que saliste, que le pedís perdón a la gente permanentemente. Sí. Yo... Se hace difícil hablar de este presente, pero creo que nada es casualidad. Nada es casualidad. Nada es casualidad. O sea, si hoy nos toca vivir esto es porque hemos hecho las cosas mal en muchos aspectos. Y bueno, parte nuestra en el grupo también sin duda se han hecho cosas mal. Y bueno, hoy nos encuentra la posición que nos encuentra por esas cosas, ¿no? Por sumar errores y bueno, después todo cuesta el doble. Vamos a mostrarte un saludo final de gente que te quiere. Aquí en nuestro bar. Bueno, que lo amamos muchísimo. Que lo amamos muchísimo. Tomé. Que siempre vamos a estar ahí con él, apoyándolo en todo lo que él haga. Que le agradezco día a día a la persona que es. Y que, bueno, que comparta y que haga todo lo que hace por su familia. Que no pierda ese compromiso y la honestidad que tiene hoy. Y que la siga manteniendo por siempre, que es lo que lo caracteriza. Que lo amamos mucho. Papá. 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 Agсá. Papá. Y encima del nero. . Yo quiero mucho, papi. De canto y a las… a la cumbrecita con 22. Te quiero mucho Me encanta cuando jugas conmigo Y te quiero Me encanta jugar en la plaza con vos Papi, te queremos mucho Te queremos Te quiero mucho Bye bye ¡Gracias! ¿No? El sostén creo que de los malos momentos, uno se resguarda en eso, ¿no? Que es la familia. Sí, sí. Honestamente, es por el que uno también lucha y todo lo que hace es por y para ellos. Este, nada, qué decir. Amo a mi familia. Intento día a día disfrutarlos y, bueno, por lo menos intentar ser un buen esposo, un buen padre. La verdad que son todo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa. Le vamos a pedir a Raúl que se quede en la última pausa con nosotros porque también tenemos otra cosita para mostrarle cuando nos despedimos. Además, le vamos a pedir que nos diga el numerito para el sorteo de la camiseta y tenemos otros regalos también para darle a él. Una pausa y ya regresamos aquí en nuestro bar. Parece que hay algo nuevo entre nosotros. Diferente. Distinto. Madera Azucre cumple 20 años. 20 años de trabajo fecundo. 20 años de seriedad profesional. 20 años buscando la excelencia. Gracias a todos por elegirnos. Madera Azucre. Docentes Argentinos 6600 Barrio Los Robles. Telefax 0351 484 7044. Madera Azucre. Un estilo con marca propia. 20 años en el mercado avala nuestra calidad. A la hora de construir, exija calidad. Elija Bloques Corsebloc y Viguetas Corsebred. Productos de Corbloc. Bloques Corsebloc y Viguetas Corsebred. Calidad concreta. Lavandería Reina. Calidad, rapidez y seriedad. Retiro y envío a domicilio sin cargo. Avenida Cap de Vila 68, Barrio Achacucho. Teléfono 438 1183 y 153 696983. A Secor 0800 555 0848. Seguros de individuos, seguros de inmuebles, seguros de automóviles. Atendemos tus necesidades y consultas sobre todo tipo de seguros. En Avenida Nores Martínez 2649. A Secor, un equipo de personas que se ocupa de asegurarte. 0800 555 0848. Kroll, Academia de Natación y Gimnasio. Un estilo diferente, natural, seguro y confiable. Dos piletas cubiertas. Gimnasio con aparatos de última generación. Buceo, musculación. Kroll, La Rioja 841, Córdoba. En Tarjeta Naranja, a nuestros clientes los tratamos como amigos. Y como somos amigos, te damos 15% de descuento y cuotas. Todos los martes en las mejores marcas de hogar indumentaria y calzado. 15% de descuento. Los martes financieramente incorrectos de Tarjeta Naranja. La misma filosofía. Una nueva imagen. URG. Urgencias. 435 1111. Una empresa OSDE. Limplast. Brindando plásticos de calidad. Conocé nuestros productos en www.limplast.com.ar Señor taxista, súmese a Rumbo Taxi. Mayor seguridad, mejores beneficios, talleres propios, convenios con empresas, pago mensual, asesoramiento contable y legal para choferes. Primer mes gratis. Rumbo Taxi. 461-6161-6161. Viví el fútbol con Vegia Turismo. Argentina-Colombia. Salida 7 de junio. Bus, semicama, ida y vuelta. Traslados, entrada sector, platea alta. Coordinador permanente. 1.190 pesos más impuestos por persona. Solo con Vegia Turismo. 1.190 pesos más impuestos por persona. 1.190 pesos más impuestos por persona. Y vamos a hacer honor al número. 4.44. El 4.44. Tengo que subir para arriba. Jueguen la quiniera también, si quieren. Héctor Quevedo. Héctor Quevedo es, entonces, el ganador de la camiseta. Ya vamos a comunicarnos con él para coordinar y entregársela. Raúl, también te queremos dar esta foto de Lea Rea, donde está reflejada tu familia cuando te entregaron la camiseta de número 100, también para que te la lleves. Muchísimas gracias. Y como siempre también, Raúl, la remerita de insomnio, que te lleves un regalito también, una remera para que puedas lucir o regalársela a quien quieras. Muchas gracias. Y te digo que agradecerle a tu esposa, que fue un poco la que produjo el programa, consiguiendo las fotos. Así como la hermana de Julito, Patricia, nos consiguió también mucho material y hizo los contactos también para que podamos hacer las notas. Ella también, el agradecimiento para ella porque también se sumó a este homenaje para vos. Julio, tenés, antes de irnos, porque también nos vamos a ir con un clip relacionado a tu persona, a vos como persona y como deportista. Un mensaje para el hincha de instituto que está ahí, que está viendo, te querés quedar, te vas a otros horizontes. No, bueno, primero agradecerle al hincha de instituto el respeto que me ha brindado siempre, en cariño, yo no soy nacido en el club y, sin embargo, la gente, la verdad que conmigo se ha portado más que bien. Solo tengo palabras de agradecimiento para el hincha. De mi parte, intentar, Dios quiera, y la dirigencia poder seguir un poquito más. Sobre todo, intentar ser útil, donde me toque la temporada que viene y, sobre todo, volver a poner a instituto en el lugar que se merece, que es de protagonista en un nuevo torneo. Y, bueno, agradecerle nada más a la gente. Raúl, muchas gracias, ¿eh? A vos, muchas gracias, Marce. No, por favor, nos despedimos. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. La hincha de la gloria es de primera. Se viene con la pelota otra vez. Videla, nuevo tiro de esquina, señores, para instituto. La meterá el zapito Encina en el área. Se mete otra vez Bustos. También está Fernández, también está Gagliardi, que conversa con el árbitro. Se viene Damiani, como siempre, en el segundo palo para buscar el envío. A ver, centro del zapito Encina. Ah, llegaba Bustos. Damiani. Gol. Gol. Instituto, golazo, señores, sí, golazo. Golazo de Damiani a los 31. Instituto, uno. Sí, Instituto, uno. El deportivo Merlo, cero. De la pegada de Encina, de la altura de Bustos, de la pérdida de marca de Manchot a Damiani. Un error gravísimo defensivo de Merlo. Por desconcentración, por omisión, Damiani queda solo y no tiene ningún empacho en tirar una chilena bárbara, impecable, para meterla contra el palo derecho de Capo Grosso. Estamos luchando, no es fácil. No es fácil. Es un grupo muy joven. La verdad que es una alegría enorme ser el capitán de este equipo. Y la verdad que nos merecemos. Nos merecemos llegar al final con chances. Para eso luchamos y la verdad que una felicidad enorme. Hiciste llorar a Dybala con la dedicatoria de tu gol y ahora estás llorando vos. Sí, Pablo. Para nosotros es muy importante. Es un chico muy joven que no ha dado muchísimo y va a seguir dando. Ojalá lo podamos tener mucho tiempo en el club. Sabemos que con la categoría que tiene, con el talento, no va a ser fácil. Así que para él también es la dedicatoria. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad, sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24-7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti, respiro antes de morirme. Por ti, voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey, aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo, me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo que hago lo hago. Por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.